A ver si les gusta Te mentiría si te digo que la soledad no existe Que conmigo tu vida sería menos triste Hay razones para querer olvidar Te mentiría si te digo que esta canción te traerá consuelo Que hará menos frío ahora que hace dos inviernos Que el dolor se irá muy pronto y no regresará Te mentiría si te digo que en adelante ya no llorarás Que mi calor te cobijará y la esperanza ya no morirá Lo cierto es que el sol no deja de brillar Que nunca ha dejado de amanecer Que tardará en dejar de anochecer Y que la luna también brillará Si tú la dejas entrar Te mentiría si te digo que yo ya soy perfecto Que he aprendido a entender y a no tenerle miedo A lo que el amor nos pueda deparar Te mentiría si te digo que yo nunca he sentido tristeza O que en mi vida nunca he sentido tristeza Las he tenido ambas las conozco bien Te mentiría si te digo que eres lo que yo soñé Que puedo darle lo que nadie te ha brindado alguna vez Lo cierto es que no te dejo de pensar Que de ti si me puedo enamorar Que hay tantas cosas que te quiero dar Y el ser sincero está en primer lugar Y tú me dejas centrar Te mentiría si te digo que en adelante ya no llorarás Que mi calor te cobijará Que la esperanza ya no morirá Lo cierto es que no te dejo de pensar Que de ti si me puedo enamorar Que hay tantas cosas que te quiero dar Y el ser sincero está en primer lugar Si tú me dejas centrar Si tú me dejas centrar Muchísimas gracias